¿Se cerró una puerta en Alternativa Federal anoche? No, al contrario, se abrieron un montón de puertas, pero sobre todo se abre la responsabilidad de construir en colaboración y trabajando juntos esa Argentina en la que el trabajo y la producción, la educación y la seguridad sean los valores centrales. A mí me parece que lo más grave que está pasando hoy en la política argentina es que la sociedad vive espantada frente a una discusión de cabaret de nombres y se pierde de vista que lo que tenemos que contar a los argentinos es cómo vamos a poner de pie a una Argentina que Macri puso de rodillas. Pero esa es la que está dando usted, más a la que se quede cabaret. No, yo no. ¿Por qué no? De hecho, porque ayer salí a atenderlos a ustedes en la puerta del edificio de Libertador y dije, hablemos de los jubilados, hablemos de lo que le está pasando a los docentes, hablemos de lo que está pasando en las pymes. Yo creo que el problema es cuando la política se transforma solo en una discusión de vanidad y por suerte reuniones como la de hoy son las que permitan que lo que se discutan sean ideas sobre cómo sacar el país adelante. ¿Por qué usted dice que La Habana no quiere hablar de estas cosas? No, yo no digo eso, eso lo dice usted. Yo lo que digo es que es mucho más importante que le contemos a los trabajadores cómo vamos a poner de pie a la Argentina. ¿Qué pregunta Alberto Fernández está cerrada? Mire, yo creo que no es un problema de puertitas o de cosas chiquititas. Acá me parece que hay algo mucho más importante que es que los argentinos la están pasando mal y que más allá de esta discusión chiquitita de puertitas, lo que tenemos que hacer es contarle a los argentinos cómo vamos a poner de pie a la Argentina. Ayer lo contaba con colegas de ustedes y hoy lo vuelvo a contar. Me pasó una cosa terrible hace dos días visitando en Talar un club de barrio de Tigre. Que un profe me cuente que los chicos se les desmayan cuando van a la tarde a fútbol porque al mediodía no comen. Esa es la Argentina que tenemos hoy, la Argentina en la que los chicos no comen, la Argentina con jubilados endeudados en 200 o 300 mil pesos para pagar la luz y las expensas, la Argentina en la que pierden mil argentinos por día su trabajo, la Argentina de las 200 mil pymes y comercios en emergencia. Por Dios, paremos la pelota y ocupémonos no de discutir vanidades de la política sino de construir la salida de la Argentina de este fracaso de Macri. Porque si no la política no sirve para nada. Eso también le tienen que contar a los argentinos cómo van a elegir las fórmulas y quiénes van a elegir, porque también interesa eso. El 22 de junio cuando se inscriban las listas empezamos a competir y ahí la gente va a poder elegir de acuerdo a las ideas, a los sueños y a la capacidad de transmitir los proyectos que tenemos cada uno. Pero les vuelvo a repetir, el gobierno pretende entretener a la sociedad argentina con la discusión de los nombres de la oposición, pero en realidad lo que le está dando es un chupetín de madera con azúcar impalpable a la sociedad. Porque lo real, lo concreto es que los despidos, la situación dramática de los jubilados y la emergencia de las pymes está ahí. Y por más que tapen la discusión de la realidad con la discusión de la política, los problemas de los argentinos están y los tenemos que resolver. La pregunta, ¿la baña quedó con lo que usted acaba de decir, que era una persona valiosa, importante? Súper valioso. ¿Quedó con un chupetín? No, 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 la discusión, la discusión. Me parece que no ponga en mi boca cosas que no dije. No, no, le pregunto si es efectivamente perdido esa posibilidad. No ponga en mi boca cosas que no dije. La discusión sobre nombres y no la discusión de ideas es en realidad un entretenimiento para la gente, pero que no resuelve los problemas. Entonces, le vuelvo a repetir lo mismo que le dije ayer y lo mismo que digo hace más de 10 años. Roberto La Baña es un tipo súper valioso para la Argentina que tenemos que empezar a construir el 11 de diciembre.